e en la tarde bienvenidos a de con el tío no hay de ser bien tiene 2.0 gente salud de todas las personas que van a ver este vídeo recuerdo que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar informado bueno se le van con todo a la pato don a la media lengua a la que habla como que es francesa a la duque de serán david de la abogada betty arana que si usted no sabe quién es tengo aquí a gente que no también no sepa quién es ella tiene su canal como café con betty arana en youtube para que usted pueda ver sus vídeos ellas en vivo diario entonces pueden interactuar con ella y le pegó una mega arrastrada a la luz que decía danda verde es que así le tiene que hablar la trata de basura viaja sinvergüenza viaja cabrón de bueno se le va a compactar al pecho y a gente así queremos que le responde esta vieja desgraciada de la lucrecia anda verde se le va a compactar al pecho así que por eso tenemos que poner el like al vídeo y ponerle apoyo a la abogada veterana o estamos con la abogada veterana le pega una merra mega arrastrada o póngale con todo vete arana o con todo abogada betty para que en apoyo a la abogada y vaya a ver su canal suscríbase después de ver el vídeo a lógicamente va y se suscribe mire aquí estamos suscritos con ella mire se suscribe y le pegó una merra mega arrastrada a la duque deseada a ver te voy a poner el vídeo y pongan me llegan de ustedes y soy duque deseada anda vez de ódeme sin medidas ni que demencia vea es lo que dice la señora si hay que definir un modelo de esto es una dictadura dice y quién nos está llamando idiotas quién nos está llamando ignorantes quién nos llama imbéciles porque quiere que a la mera fuerza a la mera fuerza prediquemos lo que ella dice cantemos su misma canción y como nosotros no cantamos la canción de la señora entonces nosotros somos idiotas ignorantes e imbéciles en su lógica y ella se siente la mujer maravilla la súper intelectual esta señora si es que miren tiene un nego nivel dios tiene un nego nivel dios que la señora anda bien elevadita la pobrecita dice las masas que no tienen la poca que no han tenido verdades de poder tener la informarse académicamente o sea ella es una gran super yo creo que ya lucrecia va a ganar el premio nobel yo creo así como la inteligencia que ella tiene es muy seguro que pronto le den el premio nobel pero ella nos trata así de menos a todos y ella cree que es la gran divina coca cola y eso que es señores eso es típico de una persona con pensamientos de dictador o sea aquí la única dictadura en la de la oposición aquí la única dictadora en lucrecia landa ver ella es la única dictadora pero continuemos cuando se ven tentados a pautir al gobierno porque tienen miedo y otros porque son idiotas y digámoslo así verdad y otros porque son idiotas cuando entro a los perfiles de las personas y empiezo yo a tratar de entender a esta gente o sufre de una estupidez crónica es más si yo le tengo que expresar al presidente le puedo decir que admiro la manera tan espectacularmente cínica de someter a todos estos imbéciles y que todavía le aplaudan ha demostrado que la gente no tiene ni dignidad ni autoestima ni valor por sí misma y esas son las masas por supuesto en serio y por esta señora vamos a votar nosotros la que dice que somos imbéciles estúpidos e idiotas esta señora pretende ser diputado para gobernar diputada para gobernar a los idiotas ella quiere gobernar idiotas entonces menos mal porque un verdadero funcionario público un diputado no se expresa de esa manera hacia el pueblo del que pretende hartarse porque esta vieja pretende hartarse de los salvadoreños a los que le llama idiotas e imbéciles aquí la única idiota y la única imbécil es admirable la despachatez en la que venís a ofender al pueblo salvadoreño y pretendes hartarte de nuestros impuestos miren la verdad que lo que dice la abogada beti arana y es correcto o sea esta vieja viene a llamar imbéciles a los salvadoreños y después se quiere hartar de ellos quiere agarrar de sus impuestos porque usted cree que va a donar los cuatro mil pesitos que va a recibir de la asamblea no tonta no es la vida se anda buscando este cómo se llama ustedes creen que ha de ganar cuatro mil pesos al mes había no ganan cuatro mil pesos al mes como abogada no te des para porque cree que anda deseando los casos de pandillero para quererlo sacar porque sabe que es plata la que quiere agarrar pues si para ella ella no quisiera que se acabara el régimen que siguieran agarrando pandillero porque para el negocio eso pues para el negocio usted que crea y pasa diciendo hay que lo inocente y que no no hombre no se pasa la vieja hombre y no se pasa si la vida lo que hace es mire lucrarse lucrarse de eso pues si a ella le ha venido a beneficiar el el régimen de sección porque lo digo porque está agarrando más casos que no venga con casaca a decir que hay no que me que una señora una vez dijo ahí en la entrevista en una en un audio que rolaron que la lucre seranda verde llegaban nomás a los lugares donde estaban las víctimas este supuestamente del régimen y que le venía a poner presos para caros o sea le cobraba caro no cree usted que va a llegar a la asamblea solo por por ahí soy tú que decía dando a ver de yo quedo seis diputados y voy a venir aquí y yo voy a decir cómo son las cosas cuatro 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 y con la pato no hermana si lo que quiere ya los cuatro mil pesos mensuales gran nadie va sinvergüenza basura eso es lo que sos cómo se te ocurre venir a querer lactar del pueblo salvadoreño cuando lo odias porque tus palabras lo único que dejan claro es que odias a nuestros hermanos y hermanas salvadoreños eso es lo único que dejan claro pero bueno sigamos viendo a la señora claro está el pequeño porcentaje que hasta lo podemos llamar como de cierto al grado decir que somos el pequeño tres por ciento pero los primeros premios en competencias y en todo el icu de las personas se mide por unos grados de evaluación porque no todos tienen las capacidades intelectivas para destacar entonces las masas intelectivas de dónde sacar la palabra intelectiva menos mal que son la gran inteligente señora lucrecia landa verde menos mal la señora abogada de la universidad del salvador entiendo que salió de salvador obviamente avergonzada a la gente que salió de la universidad de salvador diciendo intelectiva esa palabra no existe o si o yo soy la ignorante o yo soy la ignorante ah bueno si para la lucrecia landa verde yo soy la ignorante verdad entonces la señora nos dice que ella es la super la super nice la super pero bueno vamos a poner todo el video y después lo analizamos evidentemente suelen ser gente muy manipulada porque esa gente es víctima de su propia ignorancia porque son tantos útiles fíjese usted y esto es bien interesante usted ve a un montón de idiotas de la asamblea que les han suspendido su visa y la imagen que tienen ante estados unidos pues es de unas personas poco fiables que no son bien vistas ni bien llegadas ahí no a estados unidos tanto que se les ha prohibido el acceso pues son necesarios estos imbéciles son necesarios para estas se le han acercado institutos políticos si usted puede formar parte de ellos sí pero tengo como interés ya que no van a ganar por los residuos pues restar unos votos y disminuir diputados o puya botones del gobierno actual entonces al final mi misión es esa ok dice la señora que va a participar en las elecciones para que todos los que somos imbéciles y todos los que somos ignorantes idiotas le demos el voto a ella porque ella lo que quiere es disminuir votos para los señores que están ahorita como diputados a en su lógica la señora en la lógica de la señora si ella participa en la lógica de la señora si ella participa ella está como consciente de que no va a quedar de diputada eso es lo que dice ahí está como consciente que no va a quedar de diputada pero en su lógica piensa de que es muy posible que ella este no 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 quede pero que al mismo tiempo ella con sus votos con los votos que ella logre va a restar diputados a la asamblea legislativa sobre todo diputados que tengan que ver con el oficialismo no sé yo no sé pero yo creo que ya necesita no un psicólogo señores lucre sielanda verdad necesita un psiquiatra un psiquiatra es más en el otro vídeo ella dice que no 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 este dice que no va a ser campaña y cómo entonces cómo pretende ella restarle votos si no va a ser campaña o sea miren cómo se contradice la señora no pienso gastar un centavo en una campaña simplemente en la papeleta va a tener usted la fantástica oportunidad de marcar mi rostro vea entonces ya está entonces si va claro y sería diputada sí y quien quita y de pronto sea imagínese usted la presidenta de la asamblea y yo qué sé y por qué no si cualquiera puede ser yo le voy a pedir a los de nuevas ideas los diásporos que paguen diciendo que no voten por mí ahí es la mejor publicidad para que pues sí para que la cosa se patrocina en sola jajaja esta señora sí que es especial definitivamente señores esta señora es especial ella pretende participar para disminuirle votos a los diputados a lo que ella le llama idiotas pretende coger el voto o que le dé el voto todo lo que somos idiotas para ella o sea ella se ella se quiere lactar de los idiotas pues esta señora sí que es payasa y también ella pretende que la campaña se le haga sola o sea todas las veces que nos atacó a nosotros a varias mujeres a varios hombres todas las veces que nos atacó ella quería que nosotros estuviéramos hablando de eso y una persona un youtuber que yo conozco y que usted también lo conoce pero que no voy a decir el nombre ahorita él siempre me decía mira yo ya no hablo nada de esa señora porque esa señora lo que quiere es que nosotros le demos publicidad por eso nos viene atacando para que nosotros vemos que ella y lo logra porque ahorita estamos hablando de ella ahorita estamos hablando de ella lo logra pero o sea que ella ha pensado que la publicidad negativa le puede servir para ser diputada o sea en conclusión pues ella piensa que la publicidad negativa le sirve para ser diputada entonces yo digo bueno si a ella le sirve para ser diputada que le hace pensar a ella que tiene los votos suficientes en las redes sociales como para hacerlo ahora ya no hay votos por saber ya no se puede meter gente por recibo y ella sólo la conocen en twitter entonces con 5000 votos no va a ser no va a ser entonces al final ella va a participar por gusto amores va a participar por gusto porque para empezar no va a lograr incidir para que se disminuyan los diputados del oficialismo al contrario capaz y por capaz y aumenta no va a poder no va a poder incidir en esa situación segundo los que ella llama imbéciles e idiotas y todo eso no le van a dar el voto porque no somos más oquistas lucrez y el anda verde no somos más oquistas entonces vos no puedes pretender que alguien que esté está chimbiando constantemente con tus palabras te vayan a dar el voto no son ni bonita y no hablas bonito ni tampoco tienes el carisma de una persona que pudiera llegar a ser diputada así que mamita linda vas a pasar a hacer nada te vas a dar una gran quemada pero como decir que al final no vas a ni gastar en la campaña porque la campaña se va a hacer sola dice ella la campaña se va a hacer sola porque ella es tan simpática tan simpática tan hermosa habla tan bonito tan bello que la gente simple y sencillamente le va a dar el voto a la señora porque es demasiado hermosa demasiado simpática lucrecia ubícate ubícate bueno que arrastrada le pegó la abogada la verdad que se la dejó ir sin vaselina le dijo sinvergüenza había basura de querer lucrar de los impuestos de los de los salvadoreños y es cierto que que no lo había pensado así yo no lo había pensado así hasta que escuché este vídeo de la abogada veteará más que si usted recuerda le dije que se puede suscribir como café en café con vetearán a mire yo estoy suscrito ayudemos a llegar a los 50 mil si es posible este la verdad que no lo había entendido así como lo dijo la abogada vetearán y es cierto fin es cierto sea esta vida está ofendiendo a los salvadoreños y quiere venir a lucrarse de los impuestos de los salvadoreños está y mando idiota al 93 98 por ciento y quiere venirse a lucrar de lo que el 98 paga impuestos o sea esta vida desgraciada es truquera pues no es nada tonta la vieja ahí la ahí la escuchan que habla todo imbécil porque habla todo imbécil y las cosas son así declaradas como yo la digo así la quiere picar de una gran intelectual lo que pasa que yo no sé cómo son las cosas como te digo como te vengo diciendo le dijo al chamaco en la entrevista pero la verdad que la abogada vetearán a tiene razón en cómo se la acabó la verdad se la acabó pero usted ponga en los comentarios la apoyamos vetearán ahora estamos con usted o buena le vetearán y suscríbase al canal de ella mire que está bien para que se pueda suscribir mire hablando de gente estúpida y de quien más y más vamos a hablar de el diputado de nuevas ideas jaime guevara o sea quien hay me llevará nuega dito 2.0 sí que son hipócritas estos terengro retrógradas como tienen el valor de con de condenar los asesinatos y encarcelamientos de arzobispos estudiantes de censura la prensa televisiva y escritas pero se le pasan acusando a neís bukele de hacerlo cabal mire este ha andado rolando este vídeo en twitter de el diputado jaime guevara donde en el programa pulso ciudadano le preguntan que qué opina y la dictadura y de lo que estaba haciendo y daniel ortega en nicaragua y vea la respuesta de este tipo yo no entiendo cómo aquí pasan poniendo el grito en el cielo y que estamos en una dictadura que estamos sufriendo persecución política no lo quieren dar el fode a los alcaldes del frente hay alguien que nos salve a alguien los derechos humanos que los ayuden que estamos sufriendo aquí pero aprueban lo que hace el otro viejo cabrón en en nicaragua o sea la hipocresía en toda la extensión de la palabra escuche sobre nicaragua pues nosotros siempre vamos a apostarle a que son los mismos países el mismo pueblo que construyen condenas tú como partido como fracción esa actitud del gobierno de nicaragua lo que le ha hecho a los periodistas y lo que le ha hecho a la iglesia católica yo quisiera estar en nicaragua como para saber si eso pero pero hay situaciones que aunque no estés ahí la estamos viendo a través de los medios visto en las redes sociales como denuncian dijéramos la captura de un cardenal o sea porque tengo que estar en nicaragua para saber qué es lo que está pasando mi pregunta orientada es que porque no hay habido un pronunciamiento claro que parte el partido de izquierda nuestro frente a unas acciones puntuales en nicaragua nosotros vamos a respetar no en este tema pues no nos compete hay una delegación hay una secretaría de relaciones internacionales que creo que es la competente para hablar pero en este caso particular nosotros no tenemos ninguna prueba fidedigna de lo que está ocurriendo en nicaragua por lo tanto nosotros siempre vamos a pregonar el respeto a los derechos humanos la soberanía de los pueblos y será nicaragua que debe de responder y debe ir construyendo su proyecto su modelo de país sin ver con ese tema lleva aquí pasan diciendo díganme ustedes aún en el que le ha metido gente presa de la iglesia a donde ha metido preso periodista a donde ha metido preso diputados alcaldes donde ha metido preso de la oposición como lo han hecho en nicaragua como lo están haciendo en venezuela como lo hacen en cuba sus amiguitos nunca y ahí se avalan por el que le dice le dice el el chamaco este y le dice pero no es necesario vivir en nicaragua como para darse cuenta que 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 como está de mal nicaragua o sea así hipócritas son estos malditos que gente más basura es también o sea así hipócritas son esos perros con la gente y si me convenció este desgraciado el diputado cristian llevar hace un anuncio y dice no se cambia lo que funciona lo que está bien no se cambia lo que funciona ni lo que está bien dice pueden votar o no por mí pero si les pido que voten por toda la bancada sean por ellos también en hecho lo justo lo legal y lo correcto siempre dice el diputado cristian que vará con referencia a los diputados que han estado trabajando en la bancada se han escuchado su presidencia en la asamblea legislativa dando aviso de corrupción lo mismo pasó con la alcaldesa de nuevas ideas de soy a pango mis compañeros diputados tampoco titubearon para hacerlo justo lo legal y lo correcto siempre por eso es que les pido que voten por ellos es una asamblea buena bueno buen mensaje la verdad y eso es cierto el diputado como cristian guevara la verdad que el maestro se ha roto el pecho pues por los salvadoreños la verdad no lo demos para también gente hay que apoyar a la gente buena ya con la rebeca santo ya me quedo como mi duda ahí con el diputado de estos casos también como que tengo una mi duda porque he visto una cosa y otros también con mulato también es maestro ya o sea para mí está esterrado mulato de los diputados que yo le puedo dar propaganda mulato es la peor cosa que ustedes pueden ver gente que ustedes no lo crean no es que esté en contra de diputados de la asamblea nada de eso pero personas como mulato nada no 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 cuatro años hay tres años va a llevar ya y no hizo nada por los vigilantes así de claro no olvide que tenemos a nuestro sponsor la señora jan hernández de long y foster 246 45 29 55 para ser dueño de tu propia casa en maryland virginia y washington dc comunícate con ella ella te va a ayudar para que tú seas dueño de tu propio hogar también tenemos al escritor salvadoreño cmt ayer con sus libros el síndrome de marlin 1 el síndrome de marlin 2 y de las barry comprarlo en amazon o comprarlos en línea a solamente 2 99 de dólar apoya el talento salvadoreño para que él siga escribiendo y lo pueda deleitar con la escritura y usted se puede deleitar con la lectura mire gente también tenemos a a los señores de jpg soccer planet puntocom en el área de houston pero hacen envíos para todo centroamérica para todo méxico y para todo estados unidos así que comunícense con ellos para tener su propio uniforme ya sea de su equipo favorito o para tener un uniforme para el equipo de su colonia modificado como usted lo quiera con jpg soccer planet puntocom lo puede obtener al 8 32 498 71 66 comunícase con ellos para que ellos puedan hacer y llegar también hay entradas para la copa de oro con ellos y para eventos que se realizan en houston ya sea conciertos u otros eventos que se realizan grandes en houston ellos venden en la boletería así que gente llegamos al final del vídeo no sin antes agradecerte que por favor me dejes un like que eso me ayuda el canal como dijo el gringo soy un lm frame bye 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 bye